¡Vaya, vaya! Miren, aquí tenemos aquí al mismísimo patrón del mal. Ay, sí, hágase usted el santo ahora, parcero. ¿Parsero? ¿A quién quiere engañar, pues? La familia ya sabe todo, compadre. ¿Y qué hablan, ah? Ya sabemos que eres un mafioso. ¡Y tenemos las pruebas! ¿Estuvieron rebuscando mis cosas? No tuvimos otra alternativa. Bueno, pero esos sobres no son prueba de nada. Igual, compadre, la familia está muy asustada por los vínculos con la mafia, ¿no? Y quieren que te vayas de la jato. Pero como vivimos en democracia, lo hemos sometido al voto popular. Bueno, ya terminamos con los votos. Ahora vamos a pasar al escrutinio. Los votos decidan si te quedas o te vas. Se va. Se va. Se va. Se va. Se queda. Qué cosa. Se va. Se queda. Se va. Hemos terminado. La voz del pueblo es la voz de Dios. Charito, por si acaso, la esposa del coque me dio su dirección. ¿Y yo para qué la querría? Ay, yo digo almaza. Bueno, no me gustan las despedidas, así que seré breve. Pepe, gracias por todo tu apoyo. Estaré en deuda contigo siempre. No tienes nada que agradecer, compadre. No hubieras hecho lo mismo por mí. Coqui, yo voté para que te quedes. Gracias. Gracias, Tito. Gracias por la confianza. Don Alejo, Teresa, Don Gilberto, señor Emperatriz, Lucho, Reina, Charo. Gracias por abrirme las puertas de su hogar y haberme hecho parte de esta familia. Los recordaré siempre con mucho cariño. Ah, y por si acaso no les voy a mandar ninguna moto. Adiós. 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 Gracias por ver el video. ¿Aló? Ah, Joelito, ¿cómo estás? ¿Cómo dices? Bueno, ni modo. Gracias, señora Violeta. Y por favor le dice que la llamé, ¿sí? Y de corazón lamento mucho todo lo que ha sucedido y lamento también lo de los adornitos. Hasta luego. Joel, Nicolás. Pasa. Abajo hay una enana de este tamaño que quiero hablar con usted. ¿Una enana de ese tamaño? Sí. De pelo negro escabeche. ¿A sabache? Ah, eso mismo. Una chata de pelo negro escabeche con cara de pocos amigos. ¿Quiere que le sirva algo? No. Así estoy bien. Gracias. Permiso. Milagros. Señor Nicolás. Milagros, yo... Yo acabo de hablar por teléfono con tu mamá. Mira, lamento mucho lo que pasó en tu casa, sobre todo con tus adornos. ¿Ya le contaron lo que pasó? Sí, Ariana me lo contó. Bueno, qué bueno. Así me ahorro esa parte de la historia y me limito a decirle solo lo que le tengo que decir. Mira, Milagros, antes de que digas algo, quiero que sepas que estoy muy apenado por lo que acaba de suceder y que estoy dispuesto a asumir económicamente por todos los daños que pudo haber causado Ariana con la visita a tu casa, ¿sí? Señor Nicolás, no todavía en esta vida se resuelve con dinero. Yo estoy acá para aclararle una vez más que usted no me interesa, no me mueve ni un pelo y no me gusta. Así que dedíquele más tiempo a su enamorada para que deje de molestarme. ¿Qué dices? ¡Lo que huyó! Dedíquele más tiempo a su enamorada para que deje de molestarme. Ya hizo llorar a mi mamá una vez y la siguiente no respondo. Gracias por su tiempo. Nos vemos en la oficina. ¡Ah! Si es que su novia no le ha pedido que me despidas, ¿no? No, no me lo ha pedido. Qué bueno. Teresita. Félix. Hola, Teresita. Tengo una sorpresita para ti. Bueno, en realidad no es para ti, es para tu bebito. ¿Una sorpresita para mi junior? Sí. Le compré con mucho cariño, espero que le guste. ¡Ay, Félix! Está bien bonito, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Gracias! Estoy trabajando muy fuerte y además también haciendo unos cachuelitos para irle comprando sus cositas, ¿no? Gracias, Félix. No, no hay nada que agradecerte. Tú sabes que a mí me encanta engreir a los guambrillos. Más bien aprovecho para decirte que sigue en pie la propuesta que te hice. ¿Qué propuesta? La de darle mi apellido a tu junior. Sería Junior Panduro Collazo. Suena bien bacán, ¿no? Gracias, Félix. Te prometo que lo voy a pensar. Bueno, todavía tienes ocho meses para pensarle. Junior. Oye, Junior. Espero que te guste tu regalito. Míralo. Es un regalito. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.